hola a todos mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 les traigo una noticia una perlita que nos soltó nada más y nada menos que el abogado del fantasma de la ópera así sea así es mi gente bella no se me vayan de alejos muy lejos si quieren saber esta noticia si no te has suscrito al canal suscríbete dale clic a la campanita selecciona la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones si aún no conoce mi grupo de telegram puedes entrar en la descripción para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos allí para que puedas observarlo a través de telegram ok o por mi grupo de whatsapp que también están activos puede también buscarlo dentro de este vídeo bien vamos a hablar resulta que david ripkin quien es el defensor de alesab dio una entrevista a la revista colombiana semana donde soltó una pequeña perlita señoras y señores y la perlita es la siguiente resulta que alex saab le ha manifestado públicamente que a pesar de que está en situación de cárcel él quiere seguir trabajando para el gobierno de venezuela esa es la primera entre las perlitas que soltó hay varias cositas así que quédate hasta el final porque te las voy a ir contando que resulta que como les acabo de explicar el abogado david ripkin defensor de alesab en los eeuu acaba de compartir a la revista semana hace unos días que están esperando obtener la confirmación judicial de la inmunidad diplomática de alesab con ello que le entreguen la liberación inmediata para 10 en adelante volver a retomar el trabajo de supuesto agente 006 y medio para salvar a nicolás maduro y mantener a nicolás maduro en el poder la segunda cosa que supimos es que el abogado se negó a comentar acerca de la acusación directa contra alesab por lavado de dinero para un régimen al que eeuu señala de ser un régimen narco traficante en lugar de ello insistió una y otra vez como si fuera un loro borracho después de haberlo plumeado para que aprenda a hablar empezó a hablar este loro y a decir que el supuesto estatus de diplomático colombiano lo exime de cualquier tipo de enjuiciamiento o proceso civil o penal de verdad escucharlo era escuchar a una lograban la revista semana de colombia entrevistó al abogado del empresario colombiano alex a quien permanece detenido en los eeuu después de haber sido extraditado desde cabo verde david ripkin le quiso revelar al medio colombiano cuál va a ser la estrategia de la defensa y se mostró muy confiado en que el conocido como testaferro de maduro va a recuperar la libertad en algunos días dice david ripkin también explicó que esperan obtener confirmación judicial de la inmunidad diplomática de alesab lo que va a impedir ser judicializado o sea el argumento del abogado es que no tienen cómo comprobar la inocencia pero si vamos a comprobar cómo sea que él es embajador algo que es totalmente absurdo pero bueno hay que mandarlo a estudiar derecho otra vez evidentemente pues que la plata lo vuelve bruto no sé qué es lo que está pasando ahí además de esto el defensor de alex aap sostuvo que el empresario colombiano fue designado como enviado especial de venezuela ante el gol la república teocrática de irán antes de su detención en cabo verde y dijo que obtuvo ese estatus de diplomático por lo menos un año antes de haber sido capturado eso es incorrecto afirmar que él no tenía estatus diplomático cuando fue arrestado fueron las palabras del abogado si se analiza bien la evidencia presentada en los tribunales de cabo verde él ya contaba con documentos diplomáticos confidenciales en su maleta incluso hay una foto que demuestra cuál era el comportamiento especial en el que cargaba dicha correspondencia diplomática refiere él por otra parte a lo largo de la entrevista el abogado se niega a comentar las acusaciones que pesan sobre alex aap por lavado de dinero ilegal para un régimen al que eeuu ha señalado claramente en más a quien busca al presidente usurpador por el delito de narco traficante en lugar de ello insiste una y otra vez vuelvo repito como una lora en decir que el supuesto estatus diplomático del colombiano actualmente le otorga inviolabilidad absoluta ante cualquier forma de enjuiciamiento o proceso civil o penal bien entonces esa es la propuesta de este abogado cuando se le preguntó por el estado de salud de alesab dijo que él se encontraba en perfectas condiciones ricky se negó a comentar que había hablado con funcionarios del gobierno de maduro sobre el tema una de las frases que dijo ricky fue nos reunimos ayer él es un hombre fuerte aunque no le gusta su situación actual él es optimista en que prevaleceremos y será liberado se le ha tratado de forma cruel e inhumana y deligrante en cabo verde en eeuu aunque no me guste decirlo esta manera se le ha tratado de manera correcta pero claro está en prisión no tiene libertad él extraña a su familia a sus amigos y quiere seguir trabajando para el gobierno de venezuela ahí está la perlita señoras y señores extraña a su familia a sus amigos y quiere seguir trabajando para el gobierno de venezuela que no es otra cosa que seguirá siendo real la costilla del sufrimiento de los venezolanos y a los que les guste el clave que digan yo que digan yo que digan yo que ahorita salen los chavistas diciendo yo 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 chavista maurita maurrista de cerebrados bueno no voy a revelar nombres de personas con las que yo ya he hablado sobre el tema relacionado con la defensa de mi cliente pero quiero enfatizar que yo represento a álex a pero que no represento al gobierno venezolano que quiso decir david rikkin con esto que tiene le hace así nada más de pensar que lo vinculen con nicolás maduro eso me sonó a como le sonó a ustedes eso digo cuénteme cuénteme a ver pero hoy le repito la frase para que la entienda no voy a revelar nombres de personas con las que yo he hablado sobre temas relacionados con la defensa de mi cliente pero quiero enfatizar que yo represento es a álex a ab y no al gobierno venezolano hey chúpate esa mandarina como dijo nuestro amigo Oscar Llanes hoy en descanso allí donde Dios lo tiene la verdad que si chúpate esa mandarina si usted lo entiende como yo lo entiendo este hombre se lavó las manos yo defiendo a álex a no a maduro así que a mí no me meta en ese berenjenal ah lo entiendan así dime como lo entiendes explícamelo me interesa escucharte bueno leerte mejor dicho y que escucharte me está pegando las maduradas a mí definitivamente tanto hablar de maduro bueno voy a hablarte de la frase del día que dice lo siguiente un sabio dijo la vida es irónica se necesita la tristeza para saber que la felicidad y la ausencia para valorar la presencia repito el sabio dijo la vida es irónica se necesita la tristeza para saber que la felicidad y la ausencia para valorar la presencia Sobre todo hoy en día cuando perdemos tantos familiares que se van del país Es cuando realmente valoramos lo que teníamos Triste, ¿verdad? Otros lamentablemente es cuando están frente a un ataúd Y dicen, wow, me faltó compartir tiempo, me faltó disfrutarlos Por eso disfruta de tus padres el mayor tiempo que puedas Porque no sabes cuándo llegue el final Se despide de ti tu hermano y amigo filósofo777 Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete Dedito arriba, un abrazo, ropa y costillas Pa'lante, es pa' allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video